Bien chévere, báilelo, báilelo, báilelo Los gansos en la laguna, el agua las chapalean Y cuando se están bañando se están dando para que lo vean Los gansos en la laguna, el agua las chapalean Y cuando se están bañando se están dando para que lo vean Ellos van volando y van cantando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Ellos van cantando y van bailando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Van volando, va cantando Van volando, va cantando Se baila aleteado, aleteado, aleteado Sabroso Los gansos en la laguna, el agua las chapalean Y cuando se están bañando se están dando para que lo vean Los gansos en la laguna, el agua las chapalean Y cuando se están bañando se están dando para que lo vean Ellos van volando y van cantando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Ellos van cantando y van volando por la región Por eso los gansos en la laguna se ven mejor Va volando, va cantando, va bailando, va gozando Y esto es avalancha, orquesta ¡Epa! ¡Eso, sabroso! Seguimos, seguimos aleteaditos en casa ¡Aleteado, aleteado! ¡Oyeme, Gomirrin! ¡Oyeme, Juliacho! ¡Sabroso! Los gansos en la laguna, el agua las chapalean Y cuando se están bañando se están dando para que lo vean Los gansos en la laguna, el agua las chapalean Y cuando se están bañando se están dando para que lo vean ¡Guau, guau, guau! Ellos van volando y van cantando por la región ¡Guau, guau, guau! Por eso los gansos en la laguna se ven mejor ¡Guau, guau, guau! Ellos van nadando y van cantando por la región ¡Guau, guau, guau! Por eso los gansos en la laguna se ven mejor ¡Guau, guau, guau! Vos bailando, guau, guau, guau A gozando ¡Guau, guau, guau! Vos bailando, guau, guau, guau A gozando Y el aplauso para ustedes en el estudio y allá en casa Muchachos ¡Qué rico! Oye, ¿seguimos? ¿No? ¿Qué dicen en el estudio? ¿Seguimos? Paramos ¿Seguimos? ¿Ustedes qué dicen? ¿O nos vamos? Pues muchachos Lastimosamente Seguimos Paramos Seguimos Paramos ¿Por qué? Esta noche amanecemos ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, si manda mensaje, venga, miramos a ver qué dice por acá Porque esta noche amanecemos Amanecemos parrandeando Por acá no me llegan los mensajes, muchachos Ah, sí, mire Por ahí está Sabroso y rico Este, uy Mari Muñoz Nos sigue escribiendo Óyeme, yo quiero también felicitar A este par de A esta agrupación A estos muchachos Todos los grandes artistas de Fusagasugá A avalancha orquesta Show de la ciudad de Fusagasugá Para todos ustedes A este gran equipo de trabajo SL Studios La Roca Manguaret Producciones De aquí de Fusagasugá Una bulla bien fuerte para estos muchachos Los mejores Claro que sí Bueno Y con esto nos despedimos Yo creo que con esto nos fuimos Muchísimas gracias a la gobernación de Cundinamarca Al señor alcalde Jairo Artúa Al señor gobernador Nicolás García A la Secretaría de Cultura De Fusagasugá Para ellos un abrazo grande en casa Y con esto nos despedimos muchachos Bien chévere La música de diciembre Se les quiere Abrazos para todo el mundo Ya saben El autocuidado Tapabocas Lavado de manos Muchísimas gracias Y hasta una próxima oportunidad Y nos fuimos con esto maestro Así que márquenla Bien chévere Bien rico Para bailar y gozar A mi sobrinito Se les quiere Laura Severo Dice ¿Por qué? Ay tú me dejándote ¿Por qué? ¿Será Que a ti te gusta el merecubé Ay ¿Por qué? Ay tú me dejándote ¿Por qué? ¿Será Que a ti te gusta el merecubé Lo bailan bien sabroso Y yo no sé por qué Será el merecubé Que bello, delicioso Ay tú me dices Nebrito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejas No sé qué harí Si te gusta el merecubé Ay tú me dices Diablito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejas No sé qué harí Si te gusta el merecubé Si te gusta el merecubé No, 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 no Hasta una próxima oportunidad muchachos Se les quiere de gratis A los músicos que nos ven Muchísimas gracias por vernos muchachos Avalancha Artesta Show Por toda Colombia Por toda Colombia Te vas Te vas Y yo sé que vas a volver Porque A ti te gusta el merecubé Ahí te vas Y yo sé que vas a volver Porque A ti te gusta el merecubé Lo bailo bien Y ese abrazo Y yo no sé por qué Será el merecubé Te bailo la deliciosa Y tú me dices Negrito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejas No sé qué harí Si te gusta el merecubé Ay tú me dices Diablito lindo Te lo ruego No me abandones Si me dejas No sé qué harí Si te gusta el merecubé ¡Eh! Muchísimas gracias Chao Chao ¡Nos fuimos! Se les quiere ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Gracias.